Mientras se cierran los comicios en la provincia de Santa Fe, hay que decir que la mayor cantidad de gente que se ha acercado a votar para este paso aquí en la provincia de Santa Fe, y en este lugar donde nos encontramos nosotros aquí en la ciudad de Rosario, es después del mediodía, entre las 11 y las 2 y media de la tarde. Ahora estamos en Boulevard Oroño y Santa Fe, en la Escuela Superior de Comercio número 49. Bueno, y nos decían que claro, hizo mucho frío aquí en Rosario, amanecimos con un grado de temperatura hoy a la mañana, y es por eso que la gente ha decidido no venir tan temprano como se hace comúnmente, quizás cuando el sol acompaña, y sí más a media mañana hasta después del mediodía, cerca de las 3 de la tarde, donde sí salió el sol y acompañó durante toda esta jornada para que puedan venir a votar. Hay que decir que los candidatos y las coaliciones que ganen hoy van a estar habilitados para presentarse el próximo 10 de septiembre para las elecciones generales aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, hablábamos del clima que hizo mucho frío durante la mañana, y muchísima gente también se quejaba por la demora al momento de votar. Bueno, pero qué pasa, aquí desde 2011 se vota con la boleta única de papel, o sea que teniendo en cuenta que era un aspaso, que había 13 candidatos a gobernador de 7 fuerzas políticas diferentes, claro, al momento de ir a votar se generaba por ahí una confusión. Y por ejemplo, la lista de concejales, porque eran 5 listas, que la gente tiene que colocar en diferentes ranuras, la lista de concejales cuando la doblaban no pasaba por la ranura de la urna, o sea que le tenían que hacer otro doblez más, y eso obviamente que fue generando demoras en algunos colegios donde sí tenían mucho flujo de votantes. Pero bueno, más allá de eso hay que decir que la elección, la paso aquí, se ha realizado con mucha tranquilidad y normalidad, y estiman que va a votar un poco más del 70% del padrón, esas son las estimaciones previas. Hay que ver, una vez cerrados los comicios, cuál es la información que empieza a trascender aquí en esta provincia de Santa Fe, puntualmente donde nos encontramos nosotros en la ciudad de Rosario.